Bueno, Pipe, ¿y qué más? Pues, Mauro, yo muy, muy interesado en el Foro Económico de Aos. ¡Qué bien! El Foro Económico, se está tratando el tema de la inflación, el calentamiento global, la guerra de Ucrania, el futuro de la recesión mundial. Pues, no necesariamente es lo que más me llama la atención, me llama la atención una comunidad de influenciadores, tienes más o menos unos 250 millones de seguidores. Pero en semejante foro tan importante y uno pensando en los influenciadores... No, 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 pero no es nada trivial, o sea, hay que irse acomodando las nuevas formas de comunicación. El mejor dicho. ¿Karem, en qué andas? Haciendo cuentas, planeando mi futuro, Mauricio. ¿Qué? ¿Abril, mayo, junio? ¿El próximo viaje? No, 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 planeando mis finanzas hasta los 80 años. ¡Ay, 80 años! ¿Quién te dijo que vas a vivir 80 años? Pues, Mauricio, en Colombia la expectativa de vida de las mujeres es hasta los 80 años. Y como dice la filósofa Shakira, las mujeres no lloran, facturan, entonces estoy haciendo esa planeación. O sea que yo me tengo que alistar para los 80, ¿cómo es? Dime algo, ¿por qué no sé? No, Pipe, lamentablemente para los hombres la expectativa de vida es de 74 años nada más. 74 años solamente. ¿Y qué vamos a hacer, Pipe? En todo caso, si nos retiramos a los 62 y de ahí a los 74, ¿qué nos va a mantener? Pues por eso es que hay que hacer las cuentas. Tema pensional. El tema de la edad de retiro. Esto es clave. Si uno vive hasta los 74 como hombre o hasta los 80 como mujer, ¿qué es lo que vamos a hacer de aquí a allá? Tema clave para arrancar el día de hoy. En segundo lugar, Pipe, ¿estuviste comprándole cuadernos a tus sobrinos? Estuve comprándoles y pues costosísimo. Yo creo que les va a tocar utilizar de a dos cuadernos, de a un cuaderno para dos materias. De vuelta al colegio con cuadernos cada vez más caros. Temazo también. Yo les tengo una entrevista. Ustedes han oído por ahí hablar de Laica. Laica que es ese servicio en línea de mascotas, de alimentos para mascotas, etcétera, etcétera. Tenemos con nosotros a una de sus cofundadoras, Manuela Sánchez, que nos va a contar cómo son los planes para este año y qué está pensando en términos de expansión internacional. Y finalmente, influencers. Ya que tanto le gustan a Pipe, ¿cómo será el negocio de los influencers? Bueno, Mauricio, hoy me puse a investigar. Yo también soy influencer, pero fui un poco más allá. Hablamos con agencia, con uno de los influenciarios más reconocidos en Colombia. Todo para conocer de qué viven y cómo lo hacen. Y las no, yo también soy influencer. Bueno, entonces, ese es nuestro consejo. Para el año nuevo siempre esperamos cambios a nivel personal, pero también a nivel macroeconómico. Y este es el caso del tema de las pensiones, porque al parecer se está gestando una reforma. Mauricio, ¿por qué estamos hablando hoy de este tema? Pues estamos hablando por varios motivos, pero el primero y fundamental, porque se calentó el debate pensional a raíz de estas declaraciones del ministro de Hacienda al periódico El País. Donde esencialmente dice, como ustedes van a ver en la siguiente imagen, dice que el debate sobre la edad de pensión, si se puede aumentar o no la edad de pensión en Colombia, no está cerrado y hace parte de la mesa de negociación. Vean, le preguntan sobre la edad de pensión y dice, ese es un tema que discutiremos y llegaremos a un punto de vista del gobierno. En la mesa de negociaciones está el tema. Y vean la que se armó inmediatamente el presidente Gustavo Petro publicó el siguiente tuit. Primero, renuncio antes de subir la edad pensional, pues parece que el tema no está muy para debate y de cualquier manera, puso a todo el mundo a hablar de algo. Esta semana se reúnen, Ministerio de Hacienda, Ministerio del Trabajo y fuera de eso, Planación Nacional, para discutir los términos de una reforma pensional. Claro, Mauro, pero es que además, uno cotizando, cotizando y ahora que le van a subir la edad de pensión a uno, no. No, y yo asumo, Mauricio, que tú más o menos tienes resuelto ese tema, pero a Pipe, a mí nos inquieta mucho. ¿Por qué se está hablando de esto y por qué una reforma pensional? Pues sí, todo el mundo dice, ¿por qué nos van a hacer reforma pensional? ¿Por qué nos van a cambiar las reglas de juego? Hay muchos problemas en el actual sistema pensional colombiano. Veamos, por una parte, baja cobertura. Nosotros tres somos privilegiados, nosotros tres podemos pensar en que podemos llegar algún día a pensionarnos, pero de cada cuatro colombianos que están en edad de pensión, solamente uno puede acceder a pensión. Tres quedan totalmente desprotegidos y eso hay que resolverlo. Segundo problema, hay una competencia desigual entre el sistema público y el sistema privado. Una misma persona con idénticas condiciones económicas tiene distintas condiciones de pensionarse si está en el sistema público o en el sistema privado, lo cual es absurdo y trae grandes inequidades horizontales. Y finalmente, tenemos un sistema que es regresivo. El sistema público es muy oneroso para todos los contribuyentes y termina subsidiando, pero no subsidia a los menos favorecidos, subsidia a la gente más pudiente. Eso también hay que resolverlo y eso es lo que se va a resolver con una reforma pensional. Pues Mauro, de esto se ha hablado muchísimo, pero a ver, yo quiero entender, ¿cuáles son las propuestas? Todavía no se conoce exactamente cómo va a ser la reforma pensional. Eso es lo que se va a empezar a discutir por parte de los ministerios y planeación nacional. Pero se conocen más o menos los lineamientos principales, incluso porque el presidente, desde que era candidato, los dio. Vamos a sobresimplificar para entender de qué estamos hablando. Se habla de un sistema pensional que tiene tres grandes pilares. En primer lugar, un pilar solidario en el cual del presupuesto nacional o de la contribución de todos los colombianos se pasan recursos para esos tres de cada cuatro colombianos en edad de jubilación que no tienen pensión para darles una erogación, para darles un apoyo que les represente un final de sus días mucho más tranquilo. Un segundo pilar que es contributivo, es decir, donde cada uno de los colombianos que está trabajando formalmente pone una cuota cada mes, está haciendo sus aportes y al final termina sacando de esa bolsa en la cual ha aportado termina sacando su mesada pensional. Eso iría a colpensiones, ese segmento. Y correspondería a un ingreso de todos los colombianos hasta cierto punto. Ahora vamos a ver hasta qué punto. Los que ganen por encima de este punto y tengan un excedente adicional podrán ahorrar, hacer ahorro voluntario en los fondos privados de pensiones. Ese sería el gran pilar, el tercer gran pilar. Esos tres pilares conforman lo que sería un nuevo sistema pensional. Y esos tres pilares parecen ser muy claros, pero detrás tiene que haber muchos retos que hay que superar. ¿Cuáles son esos retos, Mauricio? Claro, el demonio está en los detalles. Todo parece funcionar bastante bien, pero depende de qué parámetros le ponga uno a esta reforma. Por ejemplo, el umbral entre el público y el privado, es decir, hasta qué nivel de ingreso los aportes irían a colpensiones para un sistema contributivo y de ese nivel de ingreso hacia arriba, qué se podría llevar directamente a los fondos privados de pensiones. Ese umbral, ese nivel de ingreso es clave. El presidente Gustavo Petro en campaña hablaba de cuatro salarios mínimos. Parece ser bastante. El ministro de Hacienda, cuando era asesor de Sergio Fajardo, hablaba de más o menos un salario mínimo y medio. Esto es una de las cosas que se va a definir. Segundo, ¿cómo se financia el pilar solidario? Todos sabemos que tenemos que ser solidarios con ese 75% de colombianos que hoy no se pensionan. Pero ¿de dónde sale la platica a la hora de girar? Ahí vienen los problemas y las discusiones. Tercero, ¿cómo se financia el pilar contributivo? Yo mismo acabo de decir, cada persona va aportando a una cuenta que la manejaría colpensiones hasta cierto nivel de ingreso y de allí después se derivan las mesadas pensionales. Pero hay personas que creen que eso hay que subsidiarlo, además de las contribuciones de cada uno de nosotros. ¿Qué significa eso? Y cuarto, el tema que quedó sobre la mesa esta semana. ¿Hay que subir la edad de pensión en Colombia? Les doy un dato. En los últimos 20 años ha subido la esperanza de vida de los hombres colombianos en 8 años. Vivimos 8 años más y las mujeres en 6 años. Y sin embargo, la edad de pensión solamente ha aumentado en 2 años. Hay un desequilibrio insostenible en ese caso, Karen. Justamente para profundizar sobre este tema, tenemos a un experto en pensiones. ¿Quién es el profesor Oscar Becerra? Que trabaja en la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes. Así es, Karen. Oscar Becerra es una de las personas que más ha estudiado el tema pensional entre los economistas colombianos en los últimos tiempos. Y de hecho, ha hecho parte del equipo de la Universidad de Los Andes que tiene su propuesta como distintos centros de investigación al respecto. Oscar, bienvenido a Impacto Económico. Muchas gracias, Mauricio. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Bueno, Oscar, en primer lugar, ¿de dónde debería salir la plata para el sistema solidario, para el pilar solidario? Es decir, para aquel del cual se sacarían los recursos para darle algún estipendio, alguna mesada al 75% de colombianos mayores que hoy no tienen absolutamente nada. Pero hay gente que ha dicho que parte de lo que hay en los fondos privados de pensiones se debe pasar a Colpensiones para de allí pagar esa mesada pensional. ¿Eso qué clase de problemas traería? Eso es una muy mala idea, en resumen, porque si hoy utilizamos la plata que debería estar destinada a pagar las pensiones en financiar el pilar solidario, cuando las personas que contribuyeron para recibir su pensión y se logren pensionar necesiten pensionarse, pues vamos a tener dos deudas. La deuda del pilar solidario y la deuda con estas personas que contribuyeron y que ahora van a necesitar recibir esa pensión. Ahora, hablando de deudas y hablando de la consistencia financiera de una propuesta, hay gente que dice, bueno, me gusta el tema de los pilares, pero en el pilar contributivo, Colpensiones no debería ser, no debería funcionar como una AFP, digamos, en el sentido en que recibe aportes, de eso se arma una bolsa y de esa bolsa después se le paga a la gente, sino que algunos observadores dicen, debería además Colpensiones tener recursos del presupuesto nacional o los de hoy deberían pagarle el retiro del de mañana, que es lo que está sucediendo hoy en Colombia. ¿Por qué es problemática esa idea de que los de hoy sigan pagando el retiro de los de mañana? Porque mañana va a haber muchos menos trabajadores y muchos más pensionados. Eso es una consecuencia, una consecuencia que yo diría feliz del desarrollo económico de Colombia, donde cada vez nuestra población está viviendo mucho más años con una mejor calidad de vida. Entonces, como usted mencionaba al principio, la expectativa de vida está aumentando y eso hace que ahora tengamos muchos más personas en edad de pensión y muchos menos trabajadores porque las familias ahora son más pequeñas. Y eso hace que el esquema de reparto, simplemente confiando en que los trabajadores jóvenes van a financiar la pensión de los trabajadores retirados, pues cada vez sea menos sostenible en el tiempo. Y finalmente, Óscar, el presidente Petro parece haber cerrado la discusión del aumento de la edad de pensión en Colombia. Una cosa bastante peculiar teniendo en cuenta que hasta en China se está pensando en aumentar la edad de pensión, para no hablar del caso de Francia, donde Emmanuel Macron se la está jugando toda con una reforma pensional que incluye, entre otras cosas, el aumento de la edad de pensión. ¿En Colombia tiene sentido cerrar esa discusión? No hay que demonizar los cambios en la edad de pensión como si fueran la parte más negativa de una reforma pensional. Nuevamente, esto es simplemente una consecuencia de que en Colombia ahora somos una sociedad que tiene unos adultos mayores con muchas mejores condiciones de vida que, por ejemplo, las que tenían nuestros abuelos y por lo tanto podemos contribuir mucho más tiempo. Eso tiene unos efectos financieros, sí, pero también tiene unos efectos sociales importantes y es que no a los 57 o a los 62 años nos tienen que sacar de la fuerza laboral porque ya dejamos de funcionar y dejamos de contribuir a la sociedad. Todavía somos ciudadanos activos. El problema aquí que yo veo principal y que valdría la pena destacar es un problema político. La edad de pensión se ha vuelto un asunto de debate político y no lo debería ser. Para esto, lo que mejor podríamos hacer es empezar a desarrollar una institucionalidad de tal manera que instituciones serias e independientes revisen los parámetros del sistema de pensiones regularmente para que garanticen esa sostenibilidad del sistema y no tengamos que estar haciendo reformas cada 20 años. Es el punto de vista de Óscar Becerra, profesor de Economía de la Universidad de los Andes y uno de los coautores de la propuesta que ha hecho esa universidad para el debate pensional que va a ser plato del día de este semestre en el trámite legislativo. Muchas gracias, Óscar, por haber estado en Impacto Económico. No, con todo gusto. Una de las cosas más difíciles de empezar un año desde el punto de vista económico son los útiles escolares y están verdaderamente carísimos. Como yo no tengo hijos y no he tenido que hacer esa compra, le pregunto a alguien cómo es el tema de los útiles escolares. Pues Mauricio, en realidad todo está caro, se conoce también como la cuesta de enero, todo está carísimo, sobre todo los útiles, pero como yo tampoco tengo hijos, no sabría... Yo soy hombre y todo está carísimo. Todos los útiles escolares carísimos, Pipe. Pues Mauro, yo no tengo hijos, pero sí soy buen periodista y me fui a averiguar. Los cuadernos por las nubes de todos los útiles escolares. Los útiles escolares por las nubes y los cuadernos por encima de todo. La nota de Pipe, el buen periodista. Es cierto, todo está muy caro con la inflación más alta de este siglo, pero los cuadernos son cuento aparte. El aumento de esos precios está muy, muy por encima de la inflación. La preocupación es muy alta porque realmente la educación de los niños es lo más importante y teniendo en cuenta el alto costo que tiene ahora, pues obviamente nos toca implementar estrategias. Alejandro Mateus, quien durante años ha trabajado en una empresa que vende cuadernos durante la temporada escolar con facturas en mano, explica los aumentos. Cuando hablamos de hace dos años, te digo que por ejemplo un cuaderno cosido de 100 hojas está estipulado a un precio a 1.060 pesos y hoy en día lo estamos comprando en 2.800 pesos. Imagínense el incremento. Lo mismo dice Onaidu, una vendedora que también explica que de los útiles escolares lo más costoso es... En especial el cuaderno subió muchísimo porque digamos el gama baja, que es el cuaderno más normal que no tiene ni un sticker que no tiene nada, ese cuaderno se compraba antes a 1.400, nosotros comprando por pacas 1.400, 1.300 pesos y ahorita se está comprando a 2.800, 2.900. Pero ¿por qué entre los precios altos los cuadernos están mucho, mucho más elevados? Los útiles escolares, digamos, tienen una producción que tienen a su vez materias primas, algunas son importadas, especialmente productos químicos, esas materias primas sufren un incremento producto de la situación externa que hablamos ahora y por supuesto el valor del precio final, si le agregamos adicionalmente las alzas de los salarios y de la mano de obra, pues obviamente vienen con precios adicionales. No hay cuaderno barato, no importa si son gama alta, media o baja. Un cuaderno de 85 hojas que lo comprábamos en 1.350, acá está tipulada a 3.300 actualmente. Ya por ejemplo un cuaderno de 105 hojas, grande, argollado, anteriormente ese cuaderno estaba a 1.750, hoy en día lo estamos comprando a 4.700 precios a nosotros, imagínense qué precios le vamos a dar a los clientes. Ante la avalancha aumentos, madres de familia como Narli ya piensan en estrategias para que el bolsillo no sufra tanto por los altos precios de los cuadernos. Normalmente ciencias es naturales y sociales, entonces reducir la mitad para sociales y la mitad para naturales podría ser una estrategia para que los niños no perdieran esa continuidad de cada asignatura. Con piruetas por parte de los padres de familia para ahorrar y estudiantes que tendrán que conformarse con cuadernos modestos, inicia el año y el regreso a las clases en Colón. El sector de las mascotas es uno de los más dinámicos de toda la economía y de eso se dieron cuenta tres emprendedores colombianos que hace unos años se propusieron tener el negocio para mascotas más importantes de toda América Latina. No se pierda nuestra entrevista a continuación con Manuela Sánchez, una de las cofundadoras de Laica, que sigue avanzando en ese propósito. En Impacto Económico estamos como siempre con los protagonistas de la economía colombiana y uno de los protagonistas ha sido el sector de las mascotas. Crece y crece y crece la gente que tiene mascotas en lugar de tener hijos, que tiene que alimentarlas, que tiene que cuidarlas, los veterinarios, mejor dicho. Y un protagonista de ese sector en los últimos años en Colombia, pero también expandiéndose regionalmente, ha sido Laica, Universo Peludo. Tenemos con nosotros a una de sus cofundadoras, tres fundadores y tenemos con nosotros a Manuela Sánchez, una de sus cofundadoras. Bienvenida, Manuela, Impacto Económico. Bueno, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar acá. Bueno, tenemos a Laica como un protagonista en Colombia y un protagonista regional, pero hace cuatro años esto era apenas una idea, un emprendimiento. ¿Cómo fue meterse a este ámbito del mercado de las mascotas? Pues realmente somos tres socios fundadores, cada uno aporta algo distinto, uno es abogado, otro es publicista, yo soy administradora. Y había, bueno, para resumir la historia, yo venía de la industria de tecnología, entonces conocí un poco cómo funcionaba. Mi hermano, que es otro de los cofundadores, era el emprendedor de la familia, pero venía de la industria de almohadas y colchones, que no tiene nada que ver. Y el tercer cofundador, sí conocía la industria de las mascotas, trabajaba para un retail de mascotas y manejaba toda la categoría, entonces conocía los márgenes, conocía cómo se manejaban las relaciones, cómo estaba creciendo el mercado. Y ahí teníamos varias ideas. Nos metimos a la de mascotas porque vimos que el mercado era creciente, venía creciendo a doble dígito, año tras año. Y como tú decías ahorita, las mascotas hoy en día la gente las está humanizando, ya duermen en la cama con uno, le pone uno falda, le pone zapatos, le compra el moño. Entonces, cada vez la gente está gastando más en mascotas y ya prefieren no tener hijos. Muchos millennials no están teniendo hijos, sino prefieren tener mascotas. Cuatro años después, Laika está no solamente en Colombia, dos terceras partes de sus ingresos en Colombia, sino también en Chile y en México, y ha hecho rondas para recoger capital con inversionistas de diversa índole por 60 millones de dólares. Eso es una barbaridad. Una barbaridad que supongo que es un gran orgullo, pero también una gran responsabilidad. ¿Cuándo ustedes se ponen frente a un inversionista y le dicen, yo soy distinto a otro negocio de mascotas, ¿dónde están las claves? Lo que ven los inversionistas es, bueno, en etapas tempranas de emprendimientos, es el equipo. Ellos creen en las personas, en los fundadores, y en por qué tú vas a lograr sacar adelante esta empresa. Así no sepas cómo. Entonces, más allá de la idea, más allá de cómo lo vas a hacer, creen en el equipo. No les importa si después cambias de idea, si el día de mañana te vuelves un banco, el pasado mañana te vuelves una comercializadora de jugos, sino que creen en las personas y en el equipo. Luego, ya con el paso del tiempo, lo que importa es la atracción. Pues ven tus números, ven cómo vas creciendo, cómo vas evolucionando, superando los obstáculos. Y, bueno, ahorita con este tema macro, están mirando ya la vía hacia la rentabilidad. Muchos emprendedores piensan, qué bueno internacionalizarse. Eso me da escala. Aprendí a hacer algo en Colombia, lo puedo hacer, replicar en otros mercados, pero los mercados son distintos. Los principales diferencias del mercado chileno y el mercado mexicano con el mercado colombiano. Increíblemente, uno pensaría que los mexicanos y los colombianos nos parecemos más, pero nos hemos dado cuenta que el comportamiento de los clientes chilenos y colombianos es mucho más similar. En México hay mucha regionalización. Nosotros estamos en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, y son mundos totalmente distintos. Por ejemplo, Monterrey es más aspiracional hacia Estados Unidos. Hace tanto calor que los perros no salen a la calle, la gente solo se puede mover en carro. Uno pasa un día entero en Monterrey y no hay perros en la calle, a diferencia de Ciudad de México, que ves miles de perros en los parques. Entonces, la cultura mexicana es mucho más retadora. Asumimos que se comporta igual, pero la verdad es que es mucho más retadora de entender al consumidor qué es lo que le gusta, sus costumbres de comer en la calle, sus costumbres de comer tacos, cómo tratan a sus mascotas, cuánto están dispuestos a pagar. Por ejemplo, no les gustan tanto los descuentos, a diferencia de muchas personas. Es decir, sí les gusta que les salga más económico el producto, pero no que sea una marca casa descuentos. Ellos buscan algo más aspiracional. Entonces, quieren una marca que se posicione muy bien, que sea más estilo gringa. Entonces, entender eso ha sido un reto y todavía lo sigue siendo y ya llevamos dos años y medio en el mercado mexicano. Uno podría decir que con dos años y medio en el mercado mexicano, habiendo entrado al mercado chileno, cuatro años empujando este sueño y con esa cantidad de inversionistas, ha sido un negocio exitoso laica. Sin embargo, nunca está exento de retos. ¿Cuál es el reto principal que tienen ustedes hoy y cómo crees que lo van a resolver? El reto principal hoy, no solo de la ICA, sino de todas las startups y con lo que está pasando macroeconómicamente, es llegar a la rentabilidad. Las startups, por lo general, nos habían mal acostumbrado a crecer, 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 y las metas siempre eran crecer a doble dígito. Nosotros, por ejemplo, desde que nacimos, nos hemos multiplicado por cuatro año tras año, y eso es un trabajo muy difícil, pero nunca se había hablado de rentabilidad. Era como, eso lo miramos más adelante, lo miramos más adelante. Pero ahorita, con la crisis macroeconómica, lo que se está mirando, o sea, ya por primera vez se está hablando de rentabilidad, de vida, entonces, ahorita el reto es rentabilizar. Este es el maravilloso mundo, el universo peludo, el universo de las mascotas, un mercado en expansión en el que es gran protagonista laica, cuyo propósito es ser el mejor negocio de mascotas de América Latina. Y para entender cómo lo están haciendo, hemos tenido con nosotros a Manuela Sánchez, una de sus tres cofundadoras. Gracias, Manuela, por haber estado en Impacto Económico. Muchas gracias por la invitación. Hablábamos de la cumbre de avos que está en pleno desarrollo en esta semana, y Pipe nos estaba diciendo, llamaron una gran cantidad de influencers para poder difundir los contenidos. ¿Cómo es el negocio de los influencers? Pues, Mauro, yo muy interesado, pero tampoco es que sepa cómo es el negocio. Ay, pero yo sí sé cómo es el negocio, porque hay 500 mil influencers en el país, y obviamente están facturando. El negocio de los influencers, la otra buena periodista, la nota de Karen. Los creadores de contenido digitales, también conocidos como youtubers, instagramers o tiktokers, cada vez tienen más vigencia en el mercado digital. Es tan así que se ha llegado a consolidar como una labor muy común entre los jóvenes, y las empresas hacen cada vez más colaboraciones con los influencers, para llegar a crear campañas a través de sus redes sociales. Pero, ¿cómo funciona el negocio de los influencers? Revisar cuál fue la estrategia que se planteó, cuáles fueron los objetivos, y si esos objetivos se cumplieron. ¿Cómo sabemos? Si el alcance fue bueno, si el influenciador versus sus seguidores tuvo el alcance que se estaba esperando. Antes de nosotros plantear una campaña, de proponer un influenciador, también revisamos unos KPIs, unas métricas que se esperan obtener con ese influenciador. Claramente hay una parte muy importante de todo esto, y es saber perfilar muy bien a los influenciadores, para que la campaña tenga más posibilidades de ser exitosa. ¿Cómo lo hacen desde Airama, esta selección y este perfilamiento? Entonces, lo primero es que la marca esté alineada con el tipo de contenido que genera el influenciador o el creador de contenido. Lo segundo es que el influenciador quiera también trabajar con esa marca, que esté alineado con sus valores, porque puede que hayan muchas marcas que quieran trabajar con algunos creadores de contenido, pero resulta que esas marcas de pronto no están alineadas con los valores que tiene el influenciador y viceversa. Entonces, eso es lo primero como hacer, digamos que tengan un match, más o menos por así decirlo. Y ya luego revisamos que dentro de la estrategia que tenga planteada la marca, ellos quepan ahí. Para agosto del año 2022, se tenía un estimado de 500 mil influenciadores en Colombia. Las redes sociales más usadas en nuestro país son, en primer lugar, Facebook, seguido por YouTube, WhatsApp e Instagram. Se calcula que un influenciador puede ganar al mes entre 80 y 90 millones de pesos en promedio. Para conocer de cerca cómo funciona este nicho, conversamos con uno de los influencers que están más posicionados en Colombia. ¿Cuál es la diferencia entre, digamos, ser absolutamente independiente y tener el apoyo de un instituto? Bueno, creo que lo importante de tener una agencia que sea transparente, que sepa realmente cuánto está cobrando por ti, que maneje muchas cosas que tú tienes que delegar, digamos, en este aspecto, pues para dedicarme a lo que yo hago ahorita, que es streaming, videos. Según el Global State of Digital, en Colombia, el 68% de la población corresponde a usuarios activos en redes sociales. Al final de cuentas, esto es un negocio y tiene que ser rentable tanto para los influenciadores como para nosotros como agencia, porque tenemos unos compromisos y ellos también quieren ser parte como de esos compromisos de crecimiento, todos en la cama o todos en el suelo. Y la idea es que todos crezcamos juntos de la mejor manera y tratamos de nosotros como agencia sí ayudar a influenciadores o creadores de contenido digitales o artistas digitales que apenas están empezando, que sabemos que tienen mucho potencial, porque nuestros valores y nuestras bases desde AIRAMA están constituidos desde la parte humana, desde la transparencia, desde la honestidad, desde todos esos factores emocionales de alguna manera humanos que nos hacen como distinguirnos dentro de la industria. El mercado de los influencers en Colombia cada vez toma más fuerza. Existen diferentes contenidos para cada nicho que se quiere llevar a través del creador de contenido. Y como dicen, de esto sí se puede vivir. Y así se nos va yendo el tiempo en impacto económico, pero nos quedan algunos temas para la reflexión. Por ejemplo, la importancia de conocer la esperanza de vida y la edad a la que uno se va a pensionar. Pipe, ¿de qué vamos a vivir entre el momento en que nos pensionemos y el momento en que nos vayamos a morir? Pues yo la verdad no sé todavía qué voy a hacer hasta los 74 años, pero sí por ahí tengo una amiga que me puede ayudar. Eso, los buenos amigos que le ayudan a uno gratis, ¿cierto, Karen? No, 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 las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, así que ahorita les hago una cotización y empezamos a revisar números. La influencer que cobra y ustedes traten de planear su futuro, tengan en cuenta la edad de pensión, la reforma pensional, lo que se viene más adelante y sobre todo síganos a nosotros en ocho días una vez más en Impacto Económico aquí desde los estudios de Plaza Claro donde analizamos las circunstancias que afectan su bolsillo y nuestro bolsillo. Hasta entonces. ¡Gracias!